Ahora yo te grabo Yo me acuerdo que allí en la Concha Acústica hemos dado obras de teatro Obras de teatro con el número centrado Claro, nos íbamos a mirar mucho como la orquesta sinfónica que está aquí la basura de la gente La chicha está preguntando Y la INAE estrenó Lleva la orquesta en la de Prometeo encadenado También de un saludo La última vez que te vi a tomar como entrar La diarama Ah Señor del Señor Llamado 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 Gracias.